¿Qué pasa titulares? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo una nueva sección que voy a hacer en este canal Y es que voy a hacer un análisis de cada partido de los Tigres Igual si quieren de la Femenil pónganme en los comentarios Y también puedo empezar a hacer análisis de los partidos de Tigres Femenil Ya que pues, demostrarles un poquito más de mi afición que tengo por el club felino Tanto Femenil como Varonil Ustedes pónganme si quieren también de la Femenil Pero estoy muy emocionado porque realmente me gusta hablar de fútbol Y bueno, esta vez toca el clásico regio que tuvimos el pasado sábado Donde los Tigres humillaron, exhibieron a los rayados de Monterrey Demostraron también que los rayados, como suelen estar de habladores Siempre antes de cada partido con ese cántico tan famoso Que yo creo que incluso y hasta los Tigres lo disfrutamos Porque cada vez que lo cantan sabemos como termina la cosa para los rayados Pero bueno, vamos a empezar primero en el partido Con que si rayados los primeros 15 minutos, 15-20 minutos Si fueron mejores que los Tigres La verdad, si vi jugadas donde el Tecatito Corona generaba cosas Jordi Cortizo por ahí también tuvo una donde se metió entre toda la defensa de Tigres Y casi hace una jugada muy peligrosa Hubo una muy clara en Maximeza que la mandó para lados De hecho, Nahuel alcanzó a interferir en esa jugada Hubo dos, tres jugadas de rayados peligrosas Donde Nahuel Guzmán fue clave Durante los 15-20 minutos así transcurrió el partido Y rayados parecía, parecía que se iban a poner en este partido Pero ya después del minuto 20 Tigres empezó a traer más el balón Empezó a pasear más la pelota Empezó a tomar más control del juego Y ahí fue donde Rayados se empezó a venir para abajo La Tigres apagó a los rayados Tigres logró que Rayados jugara A su estilo, a su manera Cambió totalmente todo el rumbo del partido Después del minuto 20 Vamos a ponerlo después del minuto 20 Y empezó ya a cambiar todo para el equipo felino Por ejemplo, hay que mencionar también que Luis Quiñones empezó mal Empezó desaparecido Empezó fallando mucho en este encuentro Pero conforme fue pasando el partido Fue apareciendo cada vez más Otra cosa destacada de los Tigres es que a Diego Lainez Lo tenían como piñata De hecho hubo un patadón que le dieron terrible ahí en una barrida No me acuerdo que jugador de Rayados fue Pero Diego partió bastante feo a Diego Lainez También pues hay que destacar el regreso de Sebastián Córdoba Puso el medio gol En la jugada de Guiñac En el cabezazo que dio Sebastián Córdoba regresa Y con él regresó la mejor dupla actualmente del fútbol mexicano André Pierre Guiñac en conjunto con Sebastián Córdoba Vaya dupla que tenemos los Tigres en este equipo De hecho me trae muchos, muchos buenos recuerdos Con Rafael Sobis y André Pierre Guiñac en su tiempo Impresionante Eso es lo que queríamos para el francés Al francés con que tenga ahí alguien atrás de él Que le ponga balones como se los ponía Rafael Sobis Y como se los pone ahora Sebastián Córdoba Guiñac te mete los goles Eso es lo que ocupaba Obviamente también hay que mencionar El récord nuevo que rompió André Pierre Guiñac El récord de Bahía El exjugador de Rayados Leyenda sí Pero ahora Guiñac lo arrebasó Como máximo anotador en Clásicos Regios Desde ahí se va viendo Como Tigres poco a poco Es muy superior a Rayados En campeonatos Reconocimiento internacional Mayor cantidad de Clásicos ganados Ya les digo O sea Ahí están los números Ahí están los resultados Tigres ya es superior a los rayados Otra cosa que quiero destacar Es la defensa central Diego Reyes y Guido Pizarro Deben ser los titulares en el equipo de los Tigres Si Samir Caetano Me gusta mucho Es un gran central Pero creo que Guido Pizarro Y Diego Reyes Entienden mucho mejor Que cuando juega Samir con Pizarro O Samir con Reyes Creo que Diego Reyes Es un jugador que empezó Mal en el equipo felino No terminaba por gustar Pero de repente Fue subiendo su nivel Fue clave en el campeonato Contra Chivas Y que les digo Diego Reyes Se ha ganado la titularidad Muy bien Y creo que esa es la defensa central Con la que Siboli Debe quedarse Por el resto del torneo A menos que baje el nivel 1 Que lo dudo mucho Pero Diego Reyes Ya le ganó la titularidad A Samir Al menos para mí Esa es la central Que Tigres debe manejar Obviamente De rayados Se puede rescatar Más que nada A Jordi Cortizo Creo que ese chavo Es el que más gana Le echa Tiene 27 años Está Pues tiene que apurarle Subiendo su ritmo Para hacer algún Selección mexicana Si quiere irse a Europa Pero creo que Él lo está Con mucho de rayados Entiendo también Que Sergio Canales A lo mejor Todavía no se adapta Del todo al ritmo De la Liga MX No creo que haya Que castigarlo todavía Amigos rayados Tecatito Corona Por su parte Pues digo Para llevar dos partidos Se la ha visto Garra Por el equipo De Monterrey Pero Pues en ese partido Tigres Los desapareció Por completo Pero creo que Deberían tener paciencia Esos tres jugadores De ahí en fuera También creo que Al Tantor Ortiz No hay que echarle Toda la culpa Realmente De todo esto Creo que Tigres Le dio un golpe De humildad A los rayados Porque No es posible Que no jale Del todo el equipo Ni con Bocetich Ni con Deltan Ortiz Creo que algo Está pasando En el plantel Y tienen que empezar Por ahí Otra cosa que destaco Es que Diego Lainez Se estrena Con gol Por fin Con Tigres Que bueno Yo siempre Confío en Diego Lainez Lo pueden ver En videos pasados Nunca me bajé De su barco Y estoy seguro Que la va a romper Solo es de tenerle paciencia Y Diego Lainez Va a ir subiendo Subiendo Y subiendo De nivel Ya lo verán Marcelo Flores Debuta como Tigre En el estadio universitario Deja buenas sensaciones Se le ve intensidad Se le ve garra Y creo que también La va a romper con Tigres De mi se acuerdan En fin Creo que en este partido Fue una actuación Perfecta Del equipo Felino Un gran planteamiento De Siboli Se ve La mezcla Entre juventud Y experiencia En el equipo De los Tigres Eso me está encantando Eso Ese es el equilibrio Perfecto Que debe tener Un equipo de fútbol Juventud Experiencia Es Creo yo Lo que ocupa También la selección mexicana Por ejemplo Es algo que por ejemplo No tienen las chivas Del Guadalajara Pero Tigres Tiene todo Para ser Bicampeón Y de una vez Se los digo Tigres lo va a hacer Tigres va a lograr Por fin El bicampeonato Que se nos ha negado Tanto Como por ejemplo Con el Tuca Ferrete Se nos negó Muchas veces Creo que lo va a lograr Este torneo Creo que no hay Un equipo En sí Que pueda Detener A este equipo A este poderío De los Tigres El América Me dirán muchos Todavía no llega Suprame Las Águilas Todavía no Veo que Sean Una máquina De goles El América Lo va a llegar a ser No lo dudo Si lo va a llegar a ser Veo un gran proyecto Con Yariné Pero no creo Que sea ese equipo Todavía Por ahí Pumas Podría llegar lejos Pero No los veo Todavía Con un plantel Suficiente Para competir La Tigres Creo que el chino Huertas Está cargando El equipo De los Pumas Pero No No veo un equipo Que vaya a tener Los Tigres Tigres va a ser Bicampeón Este torneo Y de una vez Se los digo Y cuando Ocurra Estaré Aquí Cantándoselas Si no Bueno Ya me tirarán Y Porque fallé En que Tigres Sabe el campeón Pero bueno Aquí en este video Se los dejo Y pues Ese fue mi análisis Del partido También quiero mencionar Por parte de Tigres A Javier Aquino Y a Jesús Angulo Dos jugadores Que normalmente No se les menciona mucho Pero hay que hacerlo Porque Realmente por las laterales Son excelentes Defensas Aquino Neutralizó A Tecatito Por ejemplo Angulo Siempre participativo En la cancha Rafael Carioca Poniéndose El sombrero De mago En cada partido Es un Gran contención Es un Súper contención Es un mago Es un genio El fútbol Gorri Arán Wow El corazón Que tiene Por Tigres Es increíble Lo que Lo que Como se le ve Que quiera el equipo Luis Quiñón De repente Algo irregular Pero cuando aparece Es peligrosísimo En cara Ataca Defiende Participa En las jugadas Manda grandes centros Solo es que sea Más regular Lo único que le falta Luis Quiñones Y pues todo Lo demás Ya lo mencioné Este partido O sea realmente Tigres Superó Humilló Y evidenció A Rayados Nada más que decir Y los Rayados Pues si quieren Siguen cantando Los Tigres Tienen miedo Pero Con eso No basta Pero bueno Titulares Pónganme en los comentarios Cuál es su análisis De este clásico Regio Donde Tigres Le ganó Y humilló 3 por 0 A los Rayados Del Monterrey Regálenme su like Si les gustan Este tipo de videos Y si quieren También de la femenil Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Para YouTube Para saber que Subamos algún nuevo video Síganos en todas Nuestras redes sociales Y pues nadie Soy Alex Y nos vemos En el fin del video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!